¿Qué pasa con los chicos de Viedma y Patagones? ¿Qué pasa con los chicos de Viedma y Patagones? Con la rutina diaria de ir para allá. Por suerte teníamos algunas cosas para hacer nosotros acá, entre los que colaboramos y los chicos que quisieron también poder hacer algo acá para nosotros, para ellos, así que empezaron a pintar las paredes, a hacer algunas cositas que necesitábamos, así que nos viene bien a nosotros y nos viene bien a ellos. Bien, Esteban, recordemos un poco el trabajo que se realiza allí en la Chacra. En la Chacra estamos trabajando específicamente con el problema de consumo, con actividades rurales, lo cual también es una complicación porque hay que meterle todos los días un poquito. Por suerte ahora están los chicos allá que están pernotando en la Chacra, entonces bueno, en esas cositas nos quedamos un poco más tranquilos, pero sí para los chicos que se están trabajando ambulatoriamente es un problema. Un problema que nada, que ahora lo estamos subsanando y que queremos ponernos rápidamente en marcha la Combi para poder seguir. Gracias a la gente de acá ya tenemos un cuarto juntado, una batería nueva de esas está entre 105.000 y 130.000 pesos, ya tenemos juntado unos 27.500 con el día de ayer, así que esperamos poder, antes del miércoles, poder reunir la mayor cantidad posible de dinero, poder comprar la batería y ya arrancar con las actividades con los chicos. Bien, ¿cómo se puede cooperar? Está a través de la cuenta del CBU de la fundación, que después te lo paso, o está en el Facebook, cuando está en el Facebook está ahí en una imagen, y ahí se ingresa el dinero. Nosotros sabemos que lo que entre en esta semana es específicamente para eso, así que bueno, lo vamos a usar ahí. ¡Gracias!